MÚSICA MÚSICA Jugadores que vienen un poquito a suplir esa función quizás de Alex Renfro ¿no? Ese puesto de base también en el 2 principalmente Gif Tazi Vamos, viene para ser el base titular Vamos a ver luego cómo termina porque aquí ya sabemos que hay muchos roles, 1-91, un base muy alto, también lo hablábamos ayer con algunos del cuerpo técnico, 28 años, en buen momento, sí que hay una cosa curiosa, yo digo que la plantilla del Coviran ahora lo vamos a ver cuando demos un poquito de datos de los jugadores, tiene buena pinta, pero es una apuesta arriesgada por la falta de experiencia en Liga Española o sea, yo creo que hay que decir también eso también lo habrán sopesado ellos no las características del jugador, sabemos que la Liga Española es competitiva, Gif no ha jugado fuera de Israel en ningún equipo o sea, toda su carrera la ha hecho en Israel y buenos promedios, 7,3 puntos, 3,2 rebotes 3,7 asistencias, 10 de valoración más o menos pero ya sabemos que esta posición de base muchas veces no se busca destacar en esa estadística sino el hacer funcionar al equipo y al final es un base de tío de un 91 y que tiene un cuerpo potente eso nos destacaba mucho ese físico tan potentoso que tiene porque es un base no solo alto sino también grande, corpulento y demás y claro lo ha fichado en Maccabi de Tearabí o sea, que es un jugador que ha pasado por ahí o sea, algo le tienen que ver no es un jugador que viene del noveno equipo de la Liga Turca o sea, al final es un jugador que tiene esa experiencia y que bueno, pues está en un equipo muy importante como es el Maccabi a lo mejor no ha hecho una carrera espectacular ni nada para destacar en Europa pero me parece que es un jugador que si tiene esos ojos A ver, un base, yo creo que es un base puro veremos si en algunos momentos por esa envergadura puede terminar usando los D2 hay que ver también como lo que decíamos como se adapta a la Liga y los bases que hay aquí en esta Liga al final el bate es que va a tener que ir a entrar aquí intenta buscar muchas opciones donde él juegue físicamente contra otros jugadores pero a priori tiene muy buena pinta está en la selección nacional lo hemos dicho, con Israel jugando el preolímpico y bueno, solo queda esa duda ¿no? ¿Cómo puede rendir Zip fuera de Israel? Es verdad que hasta en Maccabi como equipo que esta competición es muy potente pero yo creo que es la única duda Y ahí es lo donde hay que ver que a lo mejor Claro, hay mucha esperanza primero, que es verdad que reducen muchísimo la edad media del equipo con el fichaje cambia a Renfrew por Zip ya baja muchísimo la edad media del equipo y luego también pues entendemos que también puede ser un jugador que aporte más en lo defensivo con ese físico ¿no? Ayude puede aportar más en el rebote pueda ser un gran defensor porque muchas de las carencias que tenía el año pasado Coviran Granada era esa defensa a los jugadores bajos de los otros equipos ¿no? estamos hablando para recordar a Marcus Howard por ejemplo o Jan Montero son jugadores que en el uno contra uno son muy potentes y Coviran Granada a veces la posición de base sufrían mucho y veremos si con Zip que luego también está la barra Zip barra Germán que Germán va a estar en esa posición de 2-1 jugando continuamente es verdad que Germán dijo que Pablo intuía que iba a hacer más de ese uno pero que en cualquier momento podía jugar al dos ese es el segundo que tenía apuntado porque al final Germán tenemos que considerarlo como alta esta temporada todo hace pensar muchas veces ¿no? que Germán a lo mejor viene con ese cartel ¿no? de jugador de la rotación 12 pero es que conociendo a Germán es un jugador que no se va a conformar con eso ¿y qué va a escalar? yo creo que va a escalar y creo que va a tener minutos no creo que vaya a ser un jugador intrascendente de banquillo sino que creo que Germán se caracteriza por estar siempre al máximo y luego para mí hay una cosa muy importante en él y es el por culo que da los entrenamientos yo totalmente te voy a sacar lo mismo positivamente o sea es que creo que es un tío que hace que el nivel del entrenamiento suba y toda esta gama de jugadores exteriores pues no va a permitir que estén relajados ¿no? y que tenemos conocimiento de que hay jugadores de COVID en Granada que no quieren que le defienda a Germán por la intensidad que les ponen cada entrenamiento yo creo que era Joe Tomasson con Germán Martínez un ratito ¿no? un ratito seguramente le va a meter muchas pero sufrir va a sufrir seguro porque a Germán es que eso es lo que le da que le da un bastante igual ¿no? quien tenga delante hemos visto defensa en la Levoro hemos visto tanto en el último año en Palencia o sea esos entrenamientos con Chumi Urtega tienen que ser sensacionales el Pedro Rivero se lo ha tenido que pasar como los indios viendo a esos dos tíos zafarse en un entrenamiento todos los días y luego en la temporada de Liga Leve la Lapa Martínez que su mote le vino de ahí porque es increíble la capacidad del movimiento de pies el físico que tiene para aguantar físico incluso que puede ser superior al suyo y que ha mejorado su faceta notadora ha metido más puntos esta temporada en Palencia que la anterior en Covira Granada así que se espera que por lo menos sea un jugador que aporte cada vez que salga desde el banquillo sean los minutos que tenga acuérdate que has nombrado cuando acabamos de repasar que hablemos de Pedro Rivero ha que hablar un poquito de Pedro Rivero entendemos los últimos coletazos seguimos siguiente alta David Kramer escolta aquí Pablo que lo compararemos con Brople o sea que supuestamente ahora hablaremos claro es que es lo que digo y más sin verlo aquí en directo 1'96 26 años buena edad es verdad que ha bajado yo creo que ha bajado la media hay que revisar yo diría que ha bajado la media hay jugadores claro claro ha bajado bastante la media curiosidades de Kramer que todo el mundo piensa es el lobaco el jugador es el lobaco luego se mudó a Austria donde estuvo allí jugando en las categorías inferiores y ya en 2018 fue convocado con la selección decidió jugar por alemán y fue convocado con la selección absoluta o sea que ha tocado varios países ha estado en rotación y curiosidades de Kramer ha estado en la liga de verano con los Sanz y luego estuvo en la creo que en la en la Gili estuvo un tiempo después equipo alemán estuvo en Bayer y demás yo creo que es el tirador del equipo es el tirador del equipo Kramer y creo que va a depender mucho de su acierto entonces aquí Pablo lo comparaba con Brople veremos Brople era un tirador aunque aportaba también muchas cosas yo creo que Kramer lo que se le va a pedir es que sea que haga ese partido de cinco triples un día un cañonero un cañonero sí, sí, claro ahora tendremos que ver también qué mota le ponemos pero que sí al final busca ese especialista que siempre que esté liberado anote lo bueno lo positivo que tiene COVID en Granada por eso hablamos que es una plantilla mejor que la del año pasado porque el año pasado los especialistas en tiro de COVID en Granada por el tema de las lesiones sobre todo no estaban tan liberados estamos hablando por ejemplo el año pasado por un especialista en el tiro aparte de Tomás supuestamente iba a ser de Janto Dorovic que era un especialista desde la línea de tres pero claro no llegó a no ha llegado ni a participar y fíjate que COVID en Granada cuando tenía a un buen manejador de balón como Joe Tomáson y a un gran tirador como Tomás Brople y encima siendo Joe Tomáson un manejador de balón con tiro que encima tira mucho sobre bote pues se generaron mucho bien el uno al otro entonces supuestamente Kramer tiene que salir muy beneficiado de ese movimiento del balón de COVID en Granada continuo de ese lanzamiento de tres y es la gran expectativa para abrir el campo para los grandes tengo mucha curiosidad creo que la competencia en los jugadores en los uno y los dos va a ser durísima o sea no sé cómo va se hizo de muchos niveles creo que es una de las cosas más complicadas que tiene el cuerpo técnico de COVID en Granada es cómo cazar a esa variedad de jugadores exteriores que tiene pues que tiene a Zip tiene a Germán tiene a Kramer tiene a Joe Tomáson a Luis a Luis y a Cristian Díaz tiene seis jugadores en esos puestos en el uno o dos y hay que ver cómo caza yo creo que esta pretemporada va a ser clave para ver cómo encajar quién puede jugar más minutos de uno cómo los puede combinar según el partido en el que se encuentren pero no es tarea fácil o sea yo lo veo ahí complicado porque hay muchos muchos jugadores que le gusta el balón claro sí 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 Joe Tomáson necesita el balón y le gusta y yo creo que para él necesita tenerlo en las manos Luis es un jugador que le gusta también tener el balón en las manos ¿no? más va a esa transformación a lo mejor Kramer se puede intentar ahí de vez en cuando subir al tres a Pablo Pín le gusta también esos bajitos un quinteto bajito pero porque claro la posición de tres sí está más colgada o sea Pablo Pín esta temporada no tiene no tiene treses yo creo que es una retransformación de un pera Tomás podría ser el tres más puro que tiene por altura física y demás pero claro estamos hablando que pues Condor Sur tendrá que ser ese cuatro que pueda bajar al tres porque tiene buen tiro exterior Chidham ese cuatro que te tiene que abrir el campo al final Kramer yo creo que va a ser el que va a acabar tendiendo a ser ese tres titular para poder dejar a Joe Tomásson en el dos y a Zeeb en el uno es que es muy complicado es que no por eso digo que tengo mucha curiosidad por ver los primeros bueno no van a valer mucho quizá el de no ni el de Bayer porque Kramer y Felicio van a estar en el mundial esos dos jugadores no van a estar sí se van a incorporar la semana que viene ya la semana que viene Zeeb y Kornotsuk y Kornotsuk y vamos a ver yo tengo mucha curiosidad para mí es de mis mayores interrogantes cómo va a casar un poquito todo esto y hablaba antes del siguiente de Artur Kornotsuk yo creo que es el nombre más complicado de todos de pronunciar Conon Conon yo le metería la N Conon es que Conon vamos a buscarle un bote rápido porque va a ser más fácil decirle Chocoplancha Chocoplancha es que he buscado un bote rápido pues lo has dicho antes de un alero a la pivo puede jugar las dos funciones estamos hablando que mide dos metros el más jovencito de los fichajes 23 años sin contar Germán Germán tiene 25 es del 98 el más joven sigue siendo el más joven del equipo es Kornotsuk 23 años de Estonia también lo hemos dicho que está jugando el preolímpico en esas semifinales dos temporadas en la NCAA no elegido en el draft de la NBA y nada ha estado jugando en equipos de Estonia o sea en el Kale Kramo de Estonia sí, sí no se ha movido no se ha movido quitándose hasta temporada en la NCAA otra de las yo creo que otra de las dudas ¿no? de cómo va a rendir en la liga española yo por ejemplo para mí tanto él como Ziv y demás son jugadores Kramer que van a ser jugadores muy carne de ventanas FIBA y yo creo que eso es algo que también tendremos que contar que van a ser jugadores que van a jugar muchos partidos en ventanas FIBA para representar sus selecciones en clasificatorios y demás por eso también Pablo Pín hablaba de la importancia de el salto que ha dado COVID en Granada es tener ese marrón de tener a cuatro tíos fuera de fuera de los entrenamientos porque están con sus selecciones eso significa que ha hecho un buen trabajo a la hora de fichar pero claro son jugadores también por ejemplo esa juventud le va a venir bien pero va a asumir muchísimos partidos al año con NOSUK yo esto es una pedra mía o sea no sé por qué pienso que Zip, Kramer, Chitham Germán les doy como un rendimiento más garantizado no sé pero es una pedra mía y tengo más interrogantes en ver a Kornotsuk y a Kairis o sea quiero ver cómo funciona creo que los otros por la experiencia que tienen creo que sí se pueden adaptar bien a la liga y funcionar guay pero mi duda es con Kornotsuk y Kairis vamos a ver al final decimos lo mismo ha fichado un buen físico juventud y vamos a ver cómo da y él sí a ver, sí al final pues aquí Pablo nos ponía en su comparación que si nos parece superior a Jacobo Díaz su rendimiento nos ponía aquí esto que si era mejor o peor aquí hay que esperar un poco es que no me atrevo a valorar hay que esperar un poquito primero que nosotros veamos esa sensación en el campo de compenetración de si se adapt también al estilo de juego de Kovirán Granada y yo para mí la gran al final lo ofensivo todos estos tíos son buenísimos o sea ninguno de los jugadores de Kovirán Granada que ha pasado en los últimos años puede decir que es un mal jugador de baloncesto pero claro hay que sumar muchísimas cosas yo donde siempre veo si donde una de las cosas que más me fijo que son jugadores para esta competición es en la defensa si son capaces de defender a su par si son buenos jugadores que hagan jugar bien al equipo para mí a nivel de talento claro a nivel de talento es claro si no no estarían en estos niveles estamos hablando de internacionales estamos hablando que está entre los 12 mejores jugadores de su país tiene que saber jugar Petinián era un jugador muy inteligente a nivel defensivo y yo creo que Jacobo era un jugador muy inteligente a nivel ofensivo y defensivo Renfro hay que ver cómo es la inteligencia que tú dices en el juego colectivo total pues pasamos a los dos últimos no estamos contando Joe Tomaso porque creo que ya la carta de presentación creo que está más que hecha por los vídeos que hemos hecho y sobre todo por lo que él hizo durante los cuatro partidos que estuvo aquí en Granada totalmente y pasamos yo creo que al jugador quizás más conocido porque tiene pasado en la liga endesa es el único de los fichajes Juanito Juan Chidham alias Juanito que a la piba 27 años 208 de Vallejo California y estuvo en la NCA más aparte de Vallejo por cierto vamos a dejar ese tema aparte estuvo en la NCA en la Universidad de Akron y no fue adaptado tampoco dos temporadas en Fuenla buenos promedios yo creo que más o menos mucha de la gente que habéis seguido la liga endesa la habéis visto jugar en unos 10,8 puntos 42,9% en tiros y lo has dicho destacar el tiro de tres y luego estuvo el año pasado en Italia en el Pésaro en la Lega y 13,1 puntos 5,3 rebotes una coma de asistencia y otra vez el 40% en tiros de tres yo creo que este jugador tiene que ayudar mucho en el rebote puede tiene que estar en labores defensivas jugadores pesados aportar experiencia yo creo que eso le va a pedir y sacar esa ventaja cuando esté contra tíos más pesados que él de poder abrir también la pista un poquito más claro esto de de estos cuatro que que tiene buena mano y hay que verle cómo se zafa cuando tenga esas situaciones de superioridad física para postear aquí por ejemplo Pablo no lo comparaba con Luke May que era un jugador que cuando veía esa ventaja era uno contra uno no era raro verle postear en el poste bajo para intentar sacar un lanzamiento no era solo un tirado de tres entonces hay que ver esas ventajas y luego también cómo va a ser capaz de defender a cuatro muy poderosos en la liga luego ya cuando nos vayamos adentrando en cada una de las plantillas veremos que la posición de cuatro cada vez mejor porque cada vez los cuatro son más polivalentes cada vez los cuatro hacen más cosas tiran mejor votan mejor pasan mejor y esa defensa va a ser importante que ha pasado que está en Fuenlabrada y acaba en la liga italiana y ha vuelto al final esas cosas a lo mejor no es tan fuerte si viene de Fuenlabrada pero al final tú ya sabes un tío que ha metido más de 10 puntos en la liga ACB que es lo mismo que hablábamos de Endolle cuando tuvo ese pasado en Betis que es un tío que sabe que tiene capacidad para anotar que ya sabe que tiene capacidad para anotar en esta liga y a lo mejor en un partido frente al Real Madrid pues no te sirve mucho pero en un partido en la tabla de abajo frente a un Girona frente a un Fuenlabrada no a un Mandorra a un Palencia pues son jugadores que ya saben jugar este tipo de partidos aquí sí fichas un poco de números por lo que dices tú porque ya tienes un pasado donde sabes cómo ha rendido en esta liga no sé comparar o sea con el físico de Luke May es que Luke May es un jugador muy fuerte de cara al aro o sea muy fuerte muy difícil de parar luego fallaba en la selección de tiros muchas veces no sabía seleccionar bien los tiros yo creo que Chidham sí tiene más esa capacidad de saber medir pero que todo va a ser un poquito la capacidad de adaptarse al rol que le vaya pidiendo el entrenador pero yo sí creo que puede ser uno de los jugadores llamado 6 importante y jugando el de 4 y Felicio de 5 vamos a ver cómo pueden casar los dos porque creo que esa asociación puede ser una de las cosas interesantes de la liga y para los minutos de descanso de Cristiano Felicio que esperemos que pueda ser bueno que Cristiano Felicio no desde el minuto 1 tenga que asumir cerca de 30 minutos para jugar porque algo que le vino muy bien a Covina Granada es poder darle descanso a Felicio con un buen Petinián que al final tú hablaste en el último repasito que iba a ser la baja más complicada de suplir que es el de ese pivot suplente que puede hacerte la de titular si es necesario y entonces Covina Granada ha ido a buscar un perfil similar a la hora de poder jugar esos pick and roll que es la figura del lituano el Valdascairis pero es un la diferencia que yo creo que tiene es que tiene un poquito mejor de tiro exterior tampoco se prodiga no se prodiga pero sí es más valiente a la hora de poder lanzar de 3 si es un jugador que está acostumbrado a ver los entrenamientos hay vídeos suyos en los que anota de 3 Petinián no tiraba de 3 él tenía muchas facetas él no es verdad que cualquier lituano raros son los lituanos que no se aventuran a tirar y le has dicho tú el Valdascairis pues el 5 pibos puros sustituto probablemente de Cristiano Felicio no creo que estén mucho tiempo en pista salvo que necesiten muchos centímetros Cristiano Felicio y Cairis 2-0-7 buen físico 32 años la cantera del Letugo Ritas que sabemos ya que es una cantera mítica famosa y estuve ahí durante 5 temporadas es muy curiosa la historia de Cairis pues estuvo en Lituania en la cantera luego se fue a Turquía 3 años volvió al Letugo Ritas volvió a Turquía no es para ponerse pelo para jugar con los cestos que va a ir por ahí y en 2022 hizo su tercera etapa en el Letugo Ritas o sea ha tenido tiene fijación ha tenido 3 vueltas de donde es su casa las estadísticas pues quizás el que menos puede llamar la atención son 5,5 puntos 2,5 rebotes y 7,4 valoración en 12 minutos la temporada pasada un rol de suplente y si pues el año pasado el Letugo Ritas pues jugó la final contra Zalgiris perdieron la final y nada y curioso de curiosidad que estamos con las selecciones solo ha estado una vez con la absoluta tío ha estado en categorías inferiores pero con la absoluta solo ha estado una vez que fue la clasificatoria del europeo para el mundial de 2019 estamos hablando que no es lo mismo tener 32 años en una trayectoria en una selección como Lituania en la que encima el juego interior que ha tenido Lituania en la última década a lo mejor los últimos años no ha sido tan fuerte pero vamos a remontarnos al 2014 al 2016 a esos años en los que Lituania era semifinalista finalista de europeo siempre una selección muy fuerte en la que encontrarte entonces ha coincidido con grandes jugadores de Lituania y bueno a finales encontrar Pablo Pino que está buscando ese tío que te pueda suplir lo máximo posible la baja de Petinia va a ser muy difícil es muy complicado esto abogan porque la vuelta de Cristiano Felicio va a ser buena porque ven Pablo lo dijo también en esa rueda de prensa que dio el otro día que le ven que está bastante bien que verá que tiene días con molestia que lo dice que cuando entrenan a hacer las sesiones dobles con la selección le duele porque al final como cualquier jugador que se recupera de una lesión y los médicos dicen que no es algo muy preocupante pero al final tú tienes que encontrar en este jugador lituano esos tres minutos de descanso que le va a dar a Cristiano Felicio en el primer cuarto esos cuatro minutos que le va a dar antes del descanso y en ese tercer cuarto va a un jugador que ayude en defensa que ayude en rebote y que las que tenga las pueda las pueda intentar jugar por lo menos sí ya te he dicho yo creo que la incógnita pero no por desconfianza sino por verlo quizás son más Kairis y Konotsu y Kairis yo creo que el que más pero es muy importante la función que tiene en esa rotación y hablábamos antes de los exteriores vamos a ver también cómo consigue casar lo dices tú antes esos puestos de sobre todo el 3 y 4 creo que el 5 es el más definido del equipo o sea creo que está ahí entre Cristiano Felicio David Iriarte que puede jugar en algún momento de 4 acompañando a Felicio pero también tiene ese tiro exterior puede ayudar bastante y Kairis y vamos a ver ese puesto de 3-4 si alguno de los que hemos puesto el primer grupo de los 1-2 como bien puede subir al 3 pero ahí Pera Tomás sí Pera Tomás David Iriarte porque los otros ya son pequeños Pera Tomás David Iriarte y no me estoy dejando alguno Luis Costa Cristian Díaz y Chitka claro Cristian Díaz te lo has metido tú pensabas que estabas hablando de los que estaban de la temporada pasada de los interiores y bueno vamos a ver cómo van estas primeras semanas yo tengo muchas ganas ya de una vez cuando te metes ya en la pista en ese estadio de la juventud que está bonito pero la virgen como pega ostras que calor por qué no 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 Gracias por ver el video.